Facebook, espero. Está setting up the webinar. Ok, ya estamos en vivo en Facebook. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Cindy Regidor. Yo soy periodista de Confidencial y les doy la más cordial bienvenida a esta charla virtual sobre cómo se hace periodismo bajo el Estado Policial en Nicaragua y ante un proceso electoral incierto. Les damos muchas gracias por haberse tomado el tiempo de conectarse a través de nuestras plataformas. Estamos en vivo en nuestra red social Facebook. Vamos a estar recibiendo sus preguntas para también poder responderlas al final de la charla. Quiero darle la bienvenida a nuestros panelistas, a nuestro director Carlos Fernando Chamorro, a nuestra editora general Arlen Cerda y a nuestro gerente general Enrique Gasteazoro. Hoy vamos a estar hablando sobre cómo ha evolucionado nuestro proyecto periodístico desde que inició la crisis en nuestro país en 2018. Y también vamos a hablar cómo se cubre este proceso electoral en medio de la incertidumbre y con un gobierno autoritario, sin acceso a fuentes oficiales y sin información pública. Y con espacios cívicos en su mínima expresión. Hoy es el Día Nacional del Periodista, este primero de marzo en Nicaragua. Saludamos a todos nuestros colegas. Vivimos una situación sumamente crítica. No lo digo solamente yo. Lo dice también el relator especial para la libertad de expresión, Pedro Baca, quien ilustra en una entrevista que justamente publicamos hoy la situación que hay en Nicaragua. Una crisis de derechos humanos y de atropello a las libertades civiles. Y por eso consideramos sumamente importante hablar con ustedes. Nosotros recibimos las preguntas de nuestra audiencia previamente. Las preguntas que yo haré hoy son muchas de ellas formuladas por esa audiencia, a quienes agradecemos enteramente la confianza y el respaldo que nos dan. Bienvenidos nuevamente, Carlos Fernando, Arlen, Enrique. Gracias por tomarse este tiempo para contestar estas inquietudes. A mí me gustaría primero empezar con Carlos Fernando, nuestro director, que nos va a explicar un poco sobre este proyecto periodístico que cumple 25 años. Carlos Fernando, ¿cuál ha sido el rol del periodismo de confidencial a lo largo de este tiempo en Nicaragua? ¿Y cómo se explica lo ocurrido recientemente, tanto en 2018, el asalto y la confiscación de facto de nuestra redacción? Y en la semana pasada, la consumación de esa usurpación. Gracias, Cindy. Y mucho gusto a toda la audiencia que nos acompaña. Confidencial nació en efecto en junio de 1996, hace 25 años. Un pequeño emprendimiento. Yo convoqué a tres amigos, conmigo cuatro. Cada uno debería invertir 2.000 dólares. Creo que solo yo hice la inversión completa. Pero nació Confidencial para hacer periodismo investigativo, para fiscalizar el poder. Hermanado desde el inicio con un proyecto audiovisual que fue el programa de televisión esta semana, que en el año 2000 se difundía en el tiempo triple A de la Televisión Nacional en Canal 2. Estos dos medios nacieron juntos para hacer periodismo de calidad en Nicaragua, frente a un contexto de gobiernos y de sector privado y otros grupos de influencia en el país que competían por la agenda pública. Es decir, tuvimos reacciones adversas de algunos sectores gubernamentales. Estoy hablando del gobierno de Arnoldo Alemán en su momento, o del sector privado, que frente a las investigaciones periodísticas de Confidencial, simplemente reaccionó suspendiendo las pautas publicitarias. Pero era parte de la interacción con los grupos de poder, una competencia por la agenda pública y nosotros haciendo el esfuerzo de fiscalizar. Incluso, claro, cuando llega el gobierno de Ortega en 2007, cambian las reglas, porque este es un régimen que define a la prensa como el enemigo. No la define como un entorno de competencia, sino que su propósito es aplastar a la prensa. Entre 2007 y 2018, pues fuimos intimidados, fuimos agredidos, fuimos espiados por la Dirección de Información para la Defensa del Ejército. Y sin embargo, se podía hacer periodismo. No es que existiera tolerancia del régimen, pero había una suerte de permisibilidad. En la medida en que el periodismo no ponía en cuestión el poder de la dictadura de Ortega Murillo, se permitía que nosotros publicáramos investigaciones sobre corrupción, incluso haciendo cuestionamientos al modelo político establecido en la alianza entre los grandes empresarios y el gobierno. De hecho, hubo una reacción tremendamente hostil de representantes del sector privado cuando Confidencial y esta semana presentaron este tipo de investigaciones y alegaron que nosotros teníamos una campaña en contra del sector privado, en contra de este modelo. Bueno, pero se hacía periodismo. No había acceso a las fuentes públicas y, sin embargo, se hacía periodismo de calidad. Esto cambia en abril de 2018. En el momento en que el régimen pierde el control de la mayoría política, pierde las calles y enfrenta este desafío que estalló el 18 y el 19 de abril, reacciona con violencia, asesina, masacra, promueve matanzas y el periodismo es colocado en el centro del blanco de esas agresiones. Es decir, lo que cambia es el desafío al gobierno. En el momento en que el régimen siente que su poder está siendo cuestionado por la ciudadanía, por la sociedad, decide aplastar y aniquilar a la prensa. Eso es lo que empezó en abril de 2018, una serie de acontecimientos que culminaron con el asalto a nuestra redacción en diciembre de 2018, dos años continuos de ocupación policial hasta que ahora deciden simplemente consumar esta confiscación ilegal. Bueno, la explicación única es que el régimen siente que su poder está amenazado. El poder de la prensa y la influencia de la prensa es considerablemente mayor cuando los ciudadanos están empoderados y haciendo uso también de la libertad de expresión. A pesar de eso y de lo que ocurrió la semana pasada, nosotros nunca hemos dejado de hacer periodismo, ni el día que nos asaltaron, ni el día que se produjo esta confiscación ilegal. Hablen precisamente sobre eso, cómo se ha hecho para trabajar y para continuar haciendo periodismo en medio de los graves riesgos que existen en este momento en Nicaragua y los ataques dirigidos, particularmente contra Confidencial. Además, la cobertura no solo se mantiene sin interrupción, sino que también ha crecido. ¿Cómo se ha logrado y por qué? Se ha logrado con un esfuerzo tremendo, un compromiso de cada una de las personas que hacemos Confidencial. Yo siempre digo que el día que asaltaron la redacción, nuestra primera pregunta fue, ¿cómo vamos a contarlo? Nadie se preguntó, ¿qué vamos a hacer ahora? Si había incertidumbre, si había miedo, era algo para lo que no estábamos preparados, fue un paso que no pensamos que la dictadura fuera a dar, pero la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿cómo vamos a contarlo? ¿Quién va a hacer esto? Empezamos a organizar, no teníamos internet, había solo dos computadoras, empezamos a organizar de inmediato y eso empezó como una excepción, como hacer el máximo esfuerzo en un momento que lo militaba. Y al día siguiente fue igual, porque ya era la ocupación de la oficina, ya era quedarte ni siquiera con un espacio físico. Nosotros dijimos, ya nos quedamos sin casa. Y cada uno de los días que ha pasado desde que nosotros nos quedamos sin esa redacción física, porque como ha dicho Carlos Fernando, al final la redacción está en cada uno de nosotros, en nuestras cabezas, en nuestros corazones, en nuestro espíritu, ha sido siempre hacer el máximo esfuerzo, ha sido un compromiso permanente, un compromiso individual y colectivo, de querer seguir contando las historias que le preocupan a la gente, de seguir escuchando a la audiencia, de seguir insistiendo en hacer nuestro trabajo a pesar de que todo te dice, detenete, el régimen está decidido a callarnos, el escenario es el más complicado, confidencial es un equipo bastante joven. Muchos de los periodistas que estamos aquí, yo ya no soy de los tan jóvenes, pero son personas que incluso tal vez es su primera experiencia trabajando en una redacción y realmente a pesar de esa poca experiencia, nadie ha echado un pie para atrás, nadie ha dicho, ya no puedo, o bueno, es que esto es imposible de hacer. Siempre ha habido un compromiso permanente. Y algo que a mí me gustaría destacar es que además de que lo hemos logrado, mantenernos de que no ha habido un solo programa que no se haya hecho, una sola edición de la revista que no se haya hecho, un solo día que el sitio web no se haya actualizado, además hemos crecido. Y eso se refleja en más tráfico, eso se refleja en más gente que se acerca a contarnos temas que le preocupan, que quieren que contemos, y también en los productos que hemos diversificado y en la presencia que tenemos en redes sociales. Ahora tenemos un canal en Instagram, tenemos un canal en Spotify, y antes de eso, uno pudo haber dicho, para lo que pasó Confidencial, hay gente que dice, ¿cómo siguen en pie? ¿Por qué lo hacen todavía? Y es eso. O sea, yo siento que a veces uno nace para hacer algo y creo que el equipo de Confidencial sabe que está aquí en este momento para contarte de Confidencial las historias que la gente necesita saber. Gracias, Arlen. Enrique, los medios tienen hoy un reto que es adaptarse a la nueva realidad que el Internet nos trajo. Cambió los modelos económicos de sostenibilidad financiera de los medios y también estableció una relación más horizontal con la audiencia. ¿Cómo ha enfrentado Confidencial ese reto, en particular en Nicaragua, en donde le tenemos que sumar además esta crisis sociopolítica de 2018? Gracias, Cindy. En realidad este es un reto ante el cual grandes medios internacionales en mercados robustos han tenido dificultades y en nuestro caso Nicaragua era un entorno adverso a nivel económico y también en la sofisticación del ecosistema de medios antes de la crisis que desató el régimen Ortega-Morillo a partir del 2018 incluso. Entonces, en materia de sostenibilidad económica, el primer esfuerzo que hemos realizado es de optimizar la oferta de valor para anunciantes, lo que ha significado inversión en nuestras propiedades digitales como el sitio web y también en nuestras competencias y en nuestro equipo comercial para entender y navegar mejor el mundo de la publicidad programática, por ejemplo. Hemos conformado un equipo interdisciplinario que está aplicando los principios de design thinking para entender mejor las necesidades de los anunciantes y ofrecer nuevos productos y servicios innovadores que sean coherentes con nuestros principios. Y yo describiría esto como un proceso constante de intentar lo nuevo, muchas veces de fallar, de volver a intentar y de fallar de nuevo, pero ojalá cada vez fallando mejor y en el camino sí estableciendo nuevos productos y servicios que han fortalecido nuestra sostenibilidad económica. También estamos realizando esfuerzos para aliarnos con medios independientes regionales y globales, con centros de investigación y pensamiento para entender mejor el rol de estas grandes plataformas tecnológicas como Facebook y como Google, su impacto positivo en casos como Nicaragua, donde se han convertido en canales de distribución de contenido de calidad que son resilientes ante la censura, pero también los impactos negativos en materia de sostenibilidad económica, del periodismo de calidad. Y empezamos a tener espacios de interlocución con estos gigantes de la tecnología que nos parece un avance interesante y prometedor. En materia de relación con las audiencias, hemos acogido con gran entusiasmo el potencial de una dinámica más horizontal. Este es un proyecto periodístico cuyos actores principales son nuestra sala de redacción y nuestras audiencias. O sea, estamos realizando cada vez más esfuerzos que nunca para escuchar a esas audiencias, para nutrir nuestro trabajo con su retroalimentación, con sus ideas, sus preguntas, sus inquietudes, críticas, comentarios, por innovar espacios y formas de participación. Por ejemplo, nuestro sitio confidencial.club o esta conversación incluso cercana que, como mencionaste, cuyas preguntas fueron propuestas por las audiencias. Al final, el tema de la sostenibilidad económica va de la mano con esta nueva forma de relación con las audiencias. Nosotros aspiramos a que Confidencial se convierta en un medio sostenido por un modelo de membresía que, más allá de contribución económica, logre que las audiencias asuman un rol de fiscalizar nuestro trabajo, de hacernos saber cuándo lo hacemos bien y cuándo debemos mejorar y que sean una brújula que complementa la brújula de nuestro equipo periodístico. Precisamente en esa conversación que sostenemos con nuestras audiencias y como parte de ello recibimos esta pregunta, Carlos Fernando, a propósito de este Día Nacional del Periodista, ¿cómo puede una nueva generación de periodistas desarrollar su profesión en un contexto político hostil que atenta contra la libertad de prensa en un contexto de polarización extrema a nivel de audiencias y también dentro del gremio, dividido entre periodistas independientes y oficialistas? Lo primero es que yo creo que las nuevas generaciones de periodistas llegaron a este oficio con un sentido de un compromiso muy sólido con la ética y con el ejercicio de cómo hacer periodismo profesional y lo digo como contraste. Yo creo que soy el único veterano de la redacción de Confidencial que estoy en la tercera edad en una redacción que está integrada principalmente por jóvenes que están entre los 25, 30, quizás algunos llegando al borde de los 40 años. Yo llegué al periodismo hace más de 40 años por razones meramente políticas frente a la crisis de la dictadura de Somoza después del asesinato de mi padre, pero mi afán para hacer periodismo estaba muy relacionado con un periodismo de combate frente a esa dictadura. Posteriormente me involucré en la revolución, participé después en el proceso de despartidización del periodismo, del periódico Barricada que yo dirigí del Frente Sandinista y mi proceso ha sido muy largo hasta llegar a la comunidad independiente. Las nuevas generaciones creo que no pasaron por ese proceso, digamos, de despartidización y de despolitización. Eso es una ventaja. La desventaja es hacer periodismo cuando te garrotean, cuando te ha amenazado, cuando no hay acceso a ninguna clase de fuente. Bueno, eso impone estándares todavía más exigentes. Hay que buscar fuentes propias, hay que buscar fuentes independientes, hay que contactarse con los servidores públicos que no son necesariamente fanáticos y reproductores del discurso oficial y que tienen información sumamente valiosa. Sin ellos no habría sido posible nunca contar la historia, la gran historia del año pasado, que es la de la tragedia humanitaria de la COVID-19 en Nicaragua. Fue posible por médicos que están en el sector público, por médicos independientes, por fuentes que tenemos que proteger sus identidades. Y en relación al tema de medios oficiales, medios independientes, pues hay una batalla por imponer la credibilidad de la prensa independiente. No es fácil. No es fácil en un entorno de polarización y cuando los periodistas se ven arrinconados, enfrentados, amenazados. Y sin embargo, creo que la prensa oficial básicamente lo que reproduce es propaganda y un concepto falso de la normalidad del país. El desafío de las nuevas generaciones de periodistas es hacer lo que estamos haciendo con mayor calidad y sobre todo con vacunarse frente a la tentación de caer en el activismo político. Y no tiene nada malo el activismo político cuando quienes lo hacen, pues claramente establecen sus objetivos de tomar el poder o cambiar la política. Pero el periodismo tiene que tomar distancia y tiene, por lo tanto, también que fiscalizar a todos los actores políticos y a los grandes actores económicos del país. Creo que esos son grandes desafíos que requieren un periodismo también más especializado para poder responder a esos retos. Arlen, ¿y cómo se ve en la práctica y en el día a día ese rol del periodismo ante una maquinaria que manipula los hechos y que engaña a la población desde el poder? Es una práctica que además ya venimos viendo por siete años aproximadamente. ¿Cómo hace el periodismo para hacer su trabajo en el día a día? Es un desafío enorme y es algo que todos los días no hay algo que a vos te diga que no va a fallar, que no puede equivocarte. Y eso se traduce en el día a día en ser más riguroso, en verificar no una vez, sino dos veces, no consultar solamente a una persona porque a veces esa persona te va a decir algo influenciada por lo que quiere que se diga o por un interés particular. Entonces tienes que buscar otras fuentes, no puedes quedarte solo con una. Y eso es un trabajo grande. A veces la gente cree que cuando uno es periodista uno solo llama a alguien y le contestan el teléfono o que uno tiene un montón de secretos para hacer las cosas, pero en realidad es mucha dedicación. Y también afortunadamente, además de todo lo que uno puede hacer y de todo el compromiso que uno puede tener, aprovechamos también en la redacción de Confidencial nuevas herramientas. Por ejemplo, en la cobertura de la pandemia ha sido bastante, muy importante el tema de, el análisis de los datos, en poder usar nuevas herramientas para conectarse con la gente, para escuchar a las personas, para contactar, porque definitivamente en Nicaragua hay demasiadas puertas que están cerradas. Hay una ley de acceso a la información pública que no funciona. Aquí en Nicaragua es muy difícil hacer periodismo para la verificación porque en otros países vos tenés algún dato y vos le llamás a un ministro o revisás en alguna página web y podés contrastar esa información. En Nicaragua eso no existe. Tenés páginas web que son propaganda, tenés ministros que no hablan porque aquí todo es a través de un solo canal que es la vocera del régimen y eso dificulta un montón el trabajo que uno tiene que hacer, pero uno siempre tiene que encontrar nuevas maneras de hacerlo. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a Confidencial a mí me preguntó Carlos Fernando ¿y cómo se van a contar las historias? ¿Cómo hacer periodismo en estas condiciones? Entonces yo le dije algo de lo que yo todavía sigo convencida y después en Confidencial me he dado cuenta que muchos también lo creemos. Siempre la gente quiere contar la verdad. Siempre hay alguien que te quiere decir qué está pasando y uno lo que tiene que hacer es hacer un buen trabajo que le permita a las personas confiar en vos para contarte esa historia. Son 14 años de tener esta maquinaria dije 7 son 14 años yo desde que empecé a ejercer el periodismo a mis 18 años ya estaba Daniel Ortega en el poder y ya existía esta política en donde hay cero información pública para los periodistas. Realmente me impacta que haya sido por tanto tiempo que hemos tenido que sostener el periodismo sin tener esa información oficial pero hay algo peor y es lo que mencionaba Carlos Fernando que hoy día los periodistas se están enfrentando a la posibilidad de ser agarroteados intimidados incluso por oficiales de la policía como sucedió ayer con nuestro equipo periodístico cuando daba cobertura a una actividad política. Enrique nos pregunta la audiencia si tenemos una política para proteger a nuestros periodistas ante ese tipo de ataques y agresiones. Este es un tema difícil porque el punto de partida es reconocer que en Nicaragua se vive un estado de excepción brutal y permanente o sea entonces incluso las políticas y los procedimientos más ambiciosos llegan hasta donde empieza la arbitrariedad avasalladora de los Ortega Murillo o sea en ese sentido nuestra primera línea de protección como mencionaron Carlos Fernando y Arlen es nuestro rigor nuestro profesionalismo nuestra calidad y también el respaldo moral y político de las audiencias nicaragüenses que están ahí apoyándonos y expresando su solidaridad e indignación ante cada nuevo ataque pero sí aparte de eso contamos con medidas para proteger a nuestro equipo igual que medios en todo el mundo pensamos en la seguridad como algo integral es decir algo que incluye lo físico lo legal lo digital lo emocional lo mental e incluso lo simbólico y me gustaría con respecto a lo simbólico me gustaría aprovechar esta oportunidad para que también es algo que mencionó en la entrevista que publicamos hoy el relator especial Pedro Vaca me gustaría aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado a la reflexión estudiando la situación de libertad de expresión de libertad de prensa y acceso a la información en más de 10 países latinoamericanos con realidades muy diferentes que van desde Uruguay y Chile hasta Venezuela y Nicaragua he encontrado que una violación de estos derechos fundamentales que está presente de alguna u otra manera en todas las sociedades es el discurso estigmatizante en contra del periodismo y los periodistas y muchas veces ese discurso estigmatizante es una señal de alerta sobre otros tipos de violencia lo menciono porque en Nicaragua antes del 2018 el poder político y el poder económico desplegaron este discurso estigmatizante en contra del periodismo lo hicieron a sus anchas y aunque sabemos que los Ortega Murillo no van a desistir de ese discurso estigmatizante de ese discurso que busca descalificar la verdad si contamos hoy en día con el apoyo de la ciudadanía para que otros actores entiendan que esos discursos no son aceptables que esos discursos nos ponen en peligro como medio de comunicación que ponen en peligro a los periodistas que se arriesgan para llevar la verdad a la ciudadanía y que eventualmente ponen en peligro a los derechos de la ciudadanía a informarse y también ponen en peligro por ende la democracia y la sostenibilidad misma de cualquier sociedad Carlos Fernando la ley de ciberdelitos aprobada por el gobierno a través de la asamblea controlada por dicho gobierno es una de las últimas herramientas o armas jurídicas en contra de la libertad de prensa y de expresión nos pregunta la audiencia de qué manera limita esta ley esa libertad de expresión la prensa libre y el derecho al acceso a la información hoy que el uso de medios digitales está tan difundido lo primero que tenemos que entender es que esa ley es nueva y en Nicaragua se ha aplicado la censura sin necesidad de una ley como decía el relator Pedro Arca en esta entrevista en Nicaragua hay censura física censura física es prohibición de la transmisión de nuestros programas de televisión en la televisión abierta y en el sistema de cable por la vía de hecho censura física es el robo el asalto y la confiscación de la redacción ahora se aprueba una ley que inventa un nuevo delito que sería el de la información falsa y se castiga con pena de cárcel de dos a cuatro años para que no solo periodista ciudadano servidor público que divulgue información falsa que provoque zozobra que provoque inestabilidad que le cause daño moral a alguna persona y la ley no establece qué cosa es información falsa ni cómo se determina evidentemente eso está en el ámbito de la discrecionalidad lo va a decidir un juez cuando una persona o una institución alegue que está siendo afectado por un medio que divulgó información falsa y el juez va a ejecutar las órdenes políticas que le bajen porque en Nicaragua no hay un poder judicial autónomo y los jueces actúan simplemente como ejecutores de órdenes políticas de manera que esa ley pueden hacer con ella lo que les dé la gana y van a intentar encubrir la criminalización del periodismo con esa ley ¿qué podemos hacer nosotros? lo único que podemos hacer nosotros es hacer un periodismo más riguroso quiero decir que no que no deje cabos sueltos que no deje cáscaras de bananos en las cuales remalarse que le faciliten el pretexto a la aplicación y ejecución de la ley eso significa un periodismo de mayor rigor de mayor esfuerzo de comprobación de mayor rigor en la atribución de lo que dicen las fuentes y asumir las consecuencias de lo que hacemos nunca vamos a autocensurarnos porque ya la ley la tenemos encima y la pueden aplicar y nos pueden mandar a la cárcel y pueden hacer lo que les dé la gana con o sin ley simplemente tenemos que hacer un periodismo más riguroso para no darles pretextos a la forma en cómo aplicarla y preservar escarbar mantener la confianza de nuestras audiencias que es lo único que nos blinda frente a una ley como esa bajo el estado policial que existe en Nicaragua cómo lo estamos haciendo en confidencial ¿cómo hacer periodismo en un país corrupto y con la corrupción en Nicaragua? yo a mí me gusta explicarlo con una metáfora imaginen que es una cueva totalmente oscura o sea si es la corrupción en Nicaragua está en todas partes está en todos los niveles y el periodismo es una vela en un lugar donde además pasan un montón de ráfagas y eso para mí quiere decir que el periodismo está en la primera línea de defensa de una sociedad y también en la última línea de defensa cuando un periodista calla no es el periodista el que pierde no es el medio de comunicación donde trabajaba ese periodista perdemos todos como ciudadanos por eso es tan importante defenderlo y por eso es tan importante el trabajo que nosotros hacemos para investigar la corrupción en un país como Nicaragua con las condiciones que tenemos es sumamente importante seguir fiscalizando el poder o sea seguir haciendo tu trabajo y fiscalizar el poder sin responder a ningún interés muchas veces cuando uno investiga algo dicen están investigando esto porque hay algún interés de por medio o porque quieren que alguien caiga o sea para mí es importante que demostremos con nuestro trabajo que no estamos respondiendo a ningún interés específico ni público ni corporativo ni religioso ni de ningún grupo social o sea simplemente hacer el trabajo y verificar por parejo yo a veces incluso digo que es un asunto de terquedad es como tratar de hacer lo que todos no quieren que haga también se hace con mucha coherencia es decir esto que te estoy diciendo que se transmita en el papel que se está leyendo en la página web que se está leyendo en el programa de radio o el programa de televisión que vos estás escuchando también en nuestras redes sociales como mencionaba Carlos Fernando también es con mucho rigor manteniendo esa calidad es importante a la gente siempre contar el contexto yo no creo a pesar de todas las teorías que a uno le enseñan en la universidad que los medios siempre están diciéndole a la gente cómo pensar a mí me gusta decir que los medios están contando una historia con sus elementos completos para que la gente tome decisiones con esa información completa porque una sociedad que está bien informada una sociedad que tiene los elementos para tomar sus propias decisiones puede actuar y va a actuar no porque se lo esté diciendo A, B o C o porque se lo esté diciendo un medio va a actuar porque sabe que eso es lo correcto y se trata de eso o sea contar bien las historias contar las historias completas y resistir aunque estés en esa cueva oscura y seas la última de la que quedes y estén pasando los vientos huracanados más fuertes Enrique hablemos también acerca del alcance nos pregunta una persona de nuestra audiencia cómo Confidencial logra una cobertura más accesible para la población que no necesariamente forma parte de círculos de expertos o personas altamente informadas cómo explicarle a ese gran segmento a la gran mayoría de la población las repercusiones de los temas políticos en torno a la crisis Cindy todo empieza por nuestra convicción de considerar a las audiencias a la ciudadanía no como sujetos hacia quienes hablamos sino como agentes con quienes dialogamos y debatimos la construcción constante de este proyecto periodístico que se llama confidencial y de lo que este proyecto periodístico puede aportar a la construcción de una sociedad diferente mejor con libertad profunda con justicia profunda es algo que emprendemos lado a lado con nuestras audiencias entonces el reto es principalmente un reto técnico logístico cómo rompemos el cerco de la censura y la represión entendemos que estructuralmente Nicaragua demanda que el periodismo de calidad vaya más allá de lo digital y ante el secuestro de la televisión abierta y la televisión por cable perdón un momento y ante el secuestro de la televisión abierta y la televisión por cable por eso estamos ahora en la radio por eso seguiremos buscando más caminos para derrotar la censura y llegarle a más nicaragüenses y por último diría que la clave para que logremos estos objetivos es también aprender a escuchar mejor quizá históricamente el periodismo no había pensado en otros tiempos antes del internet antes de de esta evolución digamos de nuevos modelos de autoritarismo en la importancia de escuchar a las audiencias de poner a las audiencias en el centro de lo que hacemos y ese es el propósito es uno de los propósitos que nos sirve a nosotros a nivel de principio pero que también creemos que tiene este impacto en permitir ese alcance que menciona la pregunta vamos a pasar ahora a preguntas que la audiencia envió y que no necesariamente son de periodismo sino sobre la crisis sobre la coyuntura nacional hablábamos con la gerente de fidelización de audiencias que organizó la charla acerca de la gran cantidad de preguntas que recibimos sobre no solamente lo que está pasando sino qué va a pasar hay mucha sed de tener pistas de qué podemos esperar en Nicaragua una de las preguntas es cuál es el futuro cercano previsible para los nicaragüenses en este año electoral pandemia crisis económica y social qué pasaría si todo continúa como está con poca ayuda internacional una pandemia feroz un dictador que no respeta ni siquiera a la prensa independiente Carlos Fernando ese es un terreno pantanoso porque digo ese es un terreno pantanoso porque estamos expuestos a equivocarnos con mucha frecuencia cada vez que caemos en la tentación de hacer pronóstico yo me he equivocado muchas veces a veces por por voluntarismo por buena voluntad o por creer en la fuerza de las explosiones de de repudio a la dictadura y de apoyo popular que surgieron en los meses de abril mayo junio julio de 2018 de que en Nicaragua era posible un cambio político digamos a corto plazo eso no ocurrió hoy somos creo más realistas y no solo nosotros los periodistas todos los ciudadanos de entender que los regímenes autoritarios pueden atornillarse al poder y pueden prolongar el control que tienen sobre la sociedad a causa de enormes privaciones económicas sociales no les importa el dolor de las no les importa el exilio no les importa destruir la economía porque están preservando el poder para administrar su propia sobrevivencia y esa es la realidad en que está hoy Nicaragua hoy no hay salida en Nicaragua hay una fecha de una elección el 7 de noviembre que establece la constitución pero hoy no hay ninguna garantía ni de suspensión del estado policial ni de elecciones libres entonces bueno en esa zona gris es que nos movemos nosotros en el sentido de tratar de tratar de investigar datos tratar de investigar hechos y ofrecer a veces información opiniones o análisis o proyecciones que tengan alguna suerte de fundamento pero repito nos equivocamos con mucha frecuencia yo he publicado pues y doy mis opiniones personales sobre esto en mis columnas y a lo que me atrevo a decir es que en Nicaragua no habrá un cambio que venga de afuera no habrá un cambio que caiga del cielo solo habrá un cambio si hay un mayor presión nacional que atraiga más presión internacional para producir reformas que despejen el camino a una elección ahora es posible eso con Daniel Ortega y Rosario Murillo yo personalmente creo que es sumamente improbable no es imposible que se produzca ese cambio pero no me atrevo a proyectar de qué manera va a ser soy optimista a mediano plazo porque creo que la fortaleza de la gente está intacta y lo hemos visto en miles de ejemplos de los presos políticos que nunca que nunca los quebraron bueno los mismos periodistas que seguimos haciendo periodismo las víctimas de la represión nunca las callaron y esos son elementos de una fortaleza moral que está demandando un cambio pero bueno las estructuras políticas los liderazgos los vehículos los caminos para articular y producir ese cambio son mucho más complejos y por el otro lado hay una determinación del régimen de atornillarse en el poder que el régimen no es sostenible a mediano plazo también es cierto lo sostengo hoy estoy absolutamente convencido pero puede prolongar esta agonía puede prolongar este proceso de desestabilización del país si no hay pues lo que mucha gente está demandando no solamente una unidad de las fuerzas opositoras una unidad en torno a un proyecto de cambio de cambio verdadero no simplemente para ir a una elección a ver que pase en esa elección sino a promover un proyecto de transformación total solamente para salir de Ortega y Murillo sino para desmantelar la dictadura pero repito los pronósticos los pronósticos han fracasado en todos los casos bueno en esa misma línea preguntan qué posibilidad existe de que Nicaragua vuelva a vivir el derrocamiento de una dictadura brevemente doy mi opinión creo que uno de los grandes logros de este proceso es haberse encauzado con una convicción de que el cambio de la dictadura no debe ir por la vía armada sino por la vía de la resistencia civil de la resistencia pacífica que eso no significa pasividad yo creo que a veces se confunde una cosa con la otra yo creo que sí vamos a ver ese cambio y yo quiero contar esa historia de cómo se cambia una dictadura de forma pacífica como resultado de la resistencia que desemboque eventualmente en un proyecto electoral estoy absolutamente convencido que la dictadura como tal no es viable ahora cómo se va a articular y cómo se va a dar ese proceso se va a dar en noviembre de 2021 no me atrevo a decirlo de manera afirmativa simplemente porque no lo sé vamos a pasar a la última parte de esta charla virtual vamos a contestar algunas de las preguntas hasta donde nos dé el tiempo de nuestra audiencia que está conectada vía Zoom y también vía Facebook en nuestra transmisión en vivo ¿qué condiciones esperan y cómo se preparan para informar de cara a las elecciones? Arlen yo me imagino que esto tiene que ver con un tema de cómo por ejemplo movilizas equipos periodísticos en medio del estado policial y sin garantía de que van a ser respetados en las calles siempre es con mucho cuidado el valor no significa que vas a ir a lo que pase pensando que no va a pasar que te va a proteger algo o alguien uno se tiene que preparar como redacción a menudo tratamos de tener espacios de intercambio de reflexión sobre lo que pasa hoy mismo en las reuniones estuvimos hablando sobre lo que pasó ayer tomando notas lecciones de qué ha pasado y cómo podés en la próxima estar más preparado porque realmente yo les decía hoy al equipo no hay una fórmula no hay una guía no hay un secreto o hay magia detrás de eso simplemente es tratar de trabajar con cautela de saber también lo que lo que estás buscando algo que quisiera añadir sobre lo que hemos estado conversando hoy también es que cuando un medio crece como ha podido crecer confidencial desde el 2018 a menudo vos ves en el proceso que los medios cambian su esencia cuando los medios tratan de ajustarse a lo que las audiencias esperan o más a las audiencias a lo que la gente le está dando click ves muchos medios por ejemplo que hacen grandes trabajos de investigación que se posicionan como grandes referencias de ese periodismo de investigación que todos queremos ver y luego lo ves escribiendo de farándula o del chisme que está pasando entre la realeza o cosas así vos decís como que esto este no es el periodismo que yo conozco este no es tal vez el medio que yo leo y para mí eso ha sido importante mantener esa coherencia confidencialidad ha crecido y no ha dejado de ser aquello por lo que nació ofrecer a la gente información y ofrecer a la gente análisis y que la gente pueda tomar sus propias decisiones con información completa para mí eso es un enorme logro de todo lo que ha pasado de todo lo que hemos vivido sobre todo en estos dos o tres años ya poder continuar coherente en esa dirección y que la gente hoy vea un medio más grande que informa más rápido sobre lo que está pasando que puede estar incluso cubriendo más cosas que lo que cubría antes pero siempre guiados por principios y valores que se mantienen a través del tiempo Gracias Arlen Carlos Fernando tenemos una pregunta de nuestra audiencia de habla inglesa que está conectada a través de nuestro Zoom dice ¿qué estrategia tendrá confidencial para la cobertura del proceso electoral este año? Por ejemplo ¿confidencial jugaría un rol en unificar a la oposición? ¿cómo alcanzar audiencias que hayan sido aliadas del Frente Sandinista pero estén abiertas a algunos puntos de vista críticos y a dar información? Primero repito el proceso electoral es completamente incierto en un país normal debió haber sido convocada la elección del 7 de noviembre del año pasado aquí no se ha hecho aquí no es electoral presumimos más o menos cuáles son las etapas que el régimen va a anunciar a finales de mayo alguna suerte de reforma cosmética o ajustes cosméticos en el sistema electoral sin ceder el control del Consejo Supremo Electoral me refiero al control partidario y que posteriormente se van a inscribir ya sea partidos alianzas no sabemos cuántos ni quiénes y posteriormente se van a inscribir candidatos que podrían ser además inhibidos por parte del régimen para lo cual tiene no solamente la voluntad política de eliminar la competencia sino también los mecanismos legales todos esos elementos están completamente en incertidumbre nosotros tenemos al menos dos focos en cuanto a cómo cubrir este proceso bueno será o no será un proceso de cambio político esa es una pregunta clave que nos hacemos y que le hacemos a las fuentes y a los ciudadanos en segundo lugar queremos entender lo que pasa por dentro dentro del régimen yo todas las mañanas cada vez que conversamos con los reporteros siempre estoy diciendo no salgamos de nuestra zona de conocimiento de las fuentes que tradicionalmente hablan con nosotros y escarbemos para conocer la crisis del régimen cómo se está viviendo por dentro cómo se está preparando el régimen ya sea para perpetuarse en el poder o cuáles son las diferencias que existen dentro de los distintos grupos y bandos Confidencial ha hecho investigaciones periodísticas que yo creo que han sido de la mayor calidad y que han arrojado información clave para tratar de entender cómo funciona el poder por dentro bueno eso es parte para nosotros clave en la cobertura electoral cómo se organizan los fraudes electorales cómo se han organizado antes y cómo se están preparando ahora porque la oposición está casa por cárcel y el régimen está haciendo campaña electoral todo el tiempo absolutamente todos los días y por el otro lado nos corresponde también fiscalizar a la otra parte al gran movimiento azul y blanco a los diferentes grupos políticos etcétera la pregunta de que si nosotros podemos unir a la oposición creo que no nosotros podemos jugar un papel crítico vigilante sobre las distintas fuerzas pero bueno en todo caso eso está restringido al nivel de influencia que podemos tener confidencial y otros medios independientes ojalá hubiera en el país primero libertad de reunión y libertad de movilización que hay que conquistarla y que hubiera también debates de las distintas fuerzas políticas para que se pueda perfilar ese proceso de unidad pero eso no lo podemos predeterminar nosotros esos son algunos de los desafíos y también quiero decir nosotros estamos censurados y ahora estamos en radio estamos en radio en radio corporación haciendo radio todos los días cinco minutos en noticiero 12 en punto y los días jueves en un espacio amplio de interacción con las audiencias tenemos que llegar a otro tipo de público que está más allá digamos de la audiencia tradicional de confidencial nuestra meta es crecer en esta crisis queremos crecer queremos preservar nuestra credibilidad y queremos también atraer a otras audiencias incluidos los sectores que están dentro del régimen porque a nosotros nos leen los servidores públicos a nosotros nos leen gente que está vinculada al frente sandinista cada vez que destapamos lo que también está oculto para ellos esos son algunos de nuestros propósitos digamos para cubrir esta crisis política Enrique nos preguntan ¿tiene el periodismo independiente un plan de contingencia en condiciones extremas incluso contra la vida misma para continuar informando todos los atropellos que el gobierno pase a intensificar? imagino que quiere decir en caso de que el gobierno pase a intensificar su estrategia por otros cuatro años ¿qué pasaría si vemos que el régimen actual se atornilla al poder? ¿qué pasaría con el periodismo? Sí, o sea definitivamente esa es parte clave del trabajo que realizamos con Carlos Fernando y Arlen todos los días todas las semanas es imaginarnos la mayor cantidad de escenarios posibles en corto, mediano y largo plazo yo recuerdo en 2018 todo lo que sucedió en 2018 nos movió el piso a tal nivel que nosotros llegamos a pensar es cuestión de semanas es cuestión de meses para que nuestra sostenibilidad se fume en el aire ¿no? o sea ¿cómo vamos a sobrevivir? a partir de ahí empezamos a desarrollar esta práctica de plantear escenarios de prepararnos para escenarios y a partir de eso hemos logrado digamos extender nuestro el panorama de nuestra sostenibilidad entonces definitivamente que parte del trabajo es imaginarnos el mejor y peor de los escenarios todos los escenarios posibles entre esos dos extremos y de manera que al final de cuentas los escenarios que se vayan materializando no nos tomen por sorpresa tampoco se puede predecir el futuro como decía Carlos Fernando así como no no predecimos qué va a pasar en el país es difícil predecir exactamente qué va a pasar con confidencial pero sí estoy bastante seguro que hemos desarrollado competencias clave para ser más resilientes y más adaptables entre ellas me gustaría repetir lo que dije antes esa capacidad de intentar cosas nuevas de fallar rápido cuando vayamos a fallar y de intentar de nuevo y ojalá cada vez volver a fallar pero fallar mejor y en ese proceso de iteración ir desarrollando nuevos aspectos del modelo periodístico del modelo de sostenibilidad que contribuyen primeramente a la sostenibilidad del medio pero también al alcance y al impacto de nuestro periodismo nos dicen quisiera que compartieran sus anécdotas relativas a la cobertura de noticias es importante que los lectores conozcan las barreras que enfrentan día a día por informarnos y ser fieles a su ética profesional ¿alguna en mente Arlen? que no nos pasa pasa de todo o sea a veces una distracción que no sé en materia de anécdotas te falla la grabadora con la que estás trabajando y vas a hacer un live y te quedaste sin datos o sea cosas así pero también estar en un trabajo y que te manden amenazas o que empiecen a mencionar a tu familia y que eso sea peligroso que eso te baje el ánimo que eso te preocupe que tengas otro problema en mente y que vos digas ¿cómo hago? ¿cómo le digo con esto? o sea al final nosotros también somos personas somos ciudadanos también vivimos las crisis las cosas que han pasado desde el 2018 también han tenido un impacto en nosotros también hemos llorado como todo el país también nos hemos arrechado como todo el país en realidad los obstáculos son variados o sea puede pasar puede pasar de todo lo importante es actuar rápido como mencionaba Enrique tratar de resolver de sobreponerte y si es algo que uno no puede manejar solo también actuar como equipo y decir bueno esta persona necesita este apoyo o aquí vamos a trabajar en equipo para hacer este trabajo y poder contar esa historia porque a veces uno también se enferma o sea es que en realidad o sea obstáculos hay todo el tiempo y obstáculos ni siquiera los puedes controlar no es algo que te puedes evitar vos puedes ser tranquilo pensando que va a ser una cobertura tranquila y te puede pasar un desastre en el camino pero lo más importante es saber que uno tiene algo que hacer que tiene el compromiso yo creo que esto no es solamente un trabajo o sea por trabajo uno podría trabajar en cualquier cosa ¿verdad? al final mucho del secreto de hacer bien este trabajo es tener un compromiso firme es saber que vos vas a hacer la historia que vos vas a contar esa historia o esa investigación o ese reportaje o incluso la nota más pequeña con un enorme compromiso para que la gente esté informada gracias hay una pregunta de las que recibimos también en este momento a propósito también que este viene el día de la mujer ¿tiene confidencial algún debate o política interna que atienda el tema de violencia de género pensando en las experiencias que muchas mujeres periodistas viven de acoso o violencias? en realidad es me gustaría vincularlo un poco a lo que mencionó Arlen a esta necesidad de coherencia dentro de los medios yo creo que y también un poco vinculándolo a lo que mencionaba previamente a nivel de las relaciones más horizontales con las audiencias y las audiencias como agentes no como sujetos al final de cuentas el periodismo al igual que cualquier otro sector debe de abrirse a la fiscalización debe de abrirse a a la crítica y es la única manera de corregir problemas estructurales que están que forman parte de la sociedad y que por ende no son ajenos del sector mismo es una pregunta difícil es algo que en lo cual definitivamente no somos una institución experta pero definitivamente si hemos iniciado en los últimos años una discusión interna al respecto de este tema y tenemos un compromiso para que en este y otros temas importantes también nuestra institución como medio de comunicación refleje los valores y sea coherente con la fiscalización que nosotros hacemos de la sociedad y del poder preguntan también Carlos Fernando como si adelante no solo para agregar un dato que podrá ser de interés para nuestra audiencia yo creo que la mayor parte de la redacción de confidencial hoy son mujeres cuando empecé hace 25 años éramos tres mi persona un editor y un periodista luego en el programa de televisión también éramos tres personas hoy somos casi 30 y creo que más de la mitad del equipo está integrado por mujeres ahí creo yo que hay un enriquecimiento y no porque hay una cuota nadie dijo tienen que haber tantas mujeres o la editora general que Arlen tiene que ser mujer creo que simplemente es parte del proceso de digamos de enriquecimiento del periodismo nacional mujeres jóvenes que están ocupando responsabilidades en el medio y tienen también una visión una perspectiva en relación con esta clase de temas vamos a cerrar esta pregunta es sobre cómo sobrevive el periodismo independiente en medio de una crisis sociopolítica y económica en un país donde el poder busca callar a los periodistas y a eso se le tiene que agregar que las audiencias podrían o pueden estar fatigadas con tantos problemas pues aquí estamos hemos sobrevivido hay un colapso comercial en el país se cayó completamente en nuestro modelo económico cuando nos sacaron de la televisión y impusieron la censura perdimos importantísimos recursos económicos de anunciantes hemos mantenido sin embargo pues la producción de televisión en youtube el sitio web de confidencial la producción de la revista impresa de confidencial y también la revista new dentro de confidencial creo que hay varios factores uno de ellos el principal tiene que ver con la audiencia tiene que ver con la confianza y la credibilidad de la audiencia eso es lo que permite en todo caso la sobrevivencia de la sobrevivencia del medio hay una hay una parte importante en la pregunta las audiencias están cansadas sí están cansadas las audiencias y también nosotros y tenemos una y tenemos una tendencia a repetirnos y creo yo que a veces el peor enemigo del periodismo o la mayor amenaza del periodismo no es la competencia y en el caso de Nicaragua pues a pesar de que el régimen tiene grandes aparatos de televisión y radio no son una competencia la amenaza es la rutina la amenaza es la repetición es la falta digamos de abrir nuevos caminos para darle sorpresas a la audiencia la sobrevivencia económica no está garantizada las audiencias están brindando apoyo hay también instituciones que los han apoyado pero básicamente somos un medio digamos híbrido que está en el mercado que está en el esfuerzo digamos de monetizar comercialmente nuestra producción periodística y yo creo que ese es un tema la sostenibilidad no está resuelta es un tema que se dirime prácticamente semana a semana mes a mes adelante Arlene para mí hay tres cosas que no pueden faltar en un periodista hoy valentía terquedad y compromiso y digo terquedad porque a pesar de que parece una cualidad mala levantarte todos los días y tratar de hacer un trabajo que la gente poderosa quiere que no hagas requiere bastante terquedad y a mí me parece valioso y quisiera aprovechar el espacio que hemos tenido hoy también para decirle a las personas que están conectadas que pueden acercarse a nosotros que nos pueden escribir a través de correo a través de redes sociales a través de whatsapp que tenemos un canal de alertas que ojalá se suscriban si no están suscritos porque queremos escucharlos queremos saber qué les está pasando queremos saber qué historias quieren que contemos queremos saber qué problemas pueden tener y que nosotros de nuestro lado podemos hacer en nuestro trabajo para poder ayudar a que como sociedad seamos mejor así que estamos a la orden Enrique Sí simplemente me gustaría reiterar ese llamado a la cercanía que hacerle al final de cuentas si algo hemos aprendido en estos últimos tres años contando es que la sostenibilidad no se limita solamente a lo económico la sostenibilidad tiene el componente del apoyo moral del apoyo político de la lealtad de las audiencias y al final de cuentas seguiremos haciendo los mayores esfuerzos posibles por crear este tipo de espacios para que tengamos esa oportunidad de intercambiar y que efectivamente me gustaría reiterar esta idea de las audiencias como agentes no como sujetos creo que ese para mí como una persona que no es periodista pero que es parte de este proyecto es lo que lo que me motiva lo que me inspira a ser parte de este proyecto y creo que que eventualmente una ciudadanía con mayor agencia es parte de lo que Nicaragua necesita para salir de esta crisis en la que estamos y para prevenir crisis futuras bueno yo quiero agradecer nuevamente antes darle la palabra a Carlos Fernando solo quiero aprovechar este momento no solamente para agradecer a nuestra audiencia y también para agradecer a nuestros colegas en Centroamérica en América Latina en Estados Unidos en el mundo que han acompañado este esfuerzo que han estado presentes a lo largo de toda esta crisis de derechos humanos en Nicaragua acompañando al periodismo independiente al periodismo confidencial al periodismo nicaragüense y hoy en esta tarde se va a dar a conocer una carta abierta suscrita por más de 300 periodistas iberoamericanos y de otras partes en solidaridad con la prensa nicaragüense perseguida criminalizada confiscar agua en el radar de la prensa internacional creo que es fundamental este esfuerzo de acompañamiento también de los colegas de todas partes gracias gracias agradecer a Carlos Fernando Chamorro Arlen Cerda Enrique Gasteazoro también a Cintia Membreño la organizadora de esta actividad que está tras bambalinas a Peltier Barahona que pueden ver en pantalla y ha estado interpretando para nuestra audiencia que habla inglés agradecerles de manera personal también porque para nosotros es muy valioso que se hayan conectado quienes están en Zoom quienes están en Facebook quienes hicieron sus preguntas vamos a contestar las que hicieron falta a través de correo electrónico contarles que este video va a estar disponible en nuestro canal de YouTube Confidencial Nica por si quieren repasarlo y bueno agradecer reiterar el saludo a todos nuestros colegas en el Día Nacional del Periodista y sepan que nuestro compromiso en esta profesión es sumamente alto y que estamos trabajando con toda la ética y toda la entrega para nuestras audiencias muchísimas gracias y que pasen un excelente día gracias gracias ok estoy deteniendo Life's Human Faith